Mariano Moreno en la recepción, hay recepción, va a venir el armado contra Zapala, las chicas de Zapala de rojo allí hay toquecito, hay recepción, viene el armado el remate de la zurda, otra vez la pelota jugable la pasaron, hay recepción, viene el armado toquecito al fondo, Zapala que recupera la pelota maneja la pelota, perdón así, potente el remate de la zurda viene la central, despido duro, cansaron a pasarla también partido diputado, Zapala otra vez en la ofensiva, hay el armado doble golpe doble golpe y el tanto para Zapala que ahora gana 20-16 Zapala en el saque potente la recepción de Edo, pero alcanzaron a sostenerla, pasó la pelota exacto él tanto buscaba el hueco si iba adentro, era tanto pero se fue larga la pelota 21-17, gana ahora Zapala el saque para Moreno potente, el saque de la pelota que se fue obligando la línea del lado que no vale el tanto para Zapala y ahora va el saque ahora sí, 21-17 gana Zapala en el saque y recepción va a venir el armado aquí la pelota que alcanzó a pasar con esfuerzo, lo levantaron no hubo caso 21-18 gana Zapala Moreno se mantiene cerca y en juego todo el tiempo allí la técnica el banco de suplentes va al saque Mariano Moreno viene el saque recepción va a ver armado bueno el armado allí la pelota alta bueno el remate también otra vez allí la pelota que pasó ahí armado nuevamente toquecito corto devolución rápida allí muy sobre la red la va a pasar hubo bloqueo Otra vez el remate viene el armado la pelota que queda viva todavía allí el armado largo la red agragar sobre la red hubo armado allí va a venir el remate de zurdo corta izquierda perdón de derecha perdón corta la pelota y el tanto para Moreno que gana pierde 21-19 viene el saque de Moreno chicas de Zapala en la recepción allí bueno la recepción no es buena la pelota quedó en la red en la red y el tanto 21-20 ahora Zapala bola del club frente a Mariano Moreno la gente del centro de la provincia del Neuca de la provincia de la provincia de la provincia Gracias.